Los resultados eran muy negativos y ahí también el doctor informa a mis padres de que no volvería a caminar. Sube, 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 bien. Mucha gente me dice yo no podría, esto eres tú porque yo no podría, pero yo creo que uno cuando se ve en la situación cambia mucho y no te queda otra, hay que luchar hasta el final.